¿Hay que agitar las fotos instantáneas, las Polaroid, mientras se revelan? ¿Vosotros qué creéis? Sé que es un gesto muy natural, que es casi un tic, seguro que lo habéis hecho o lo habéis visto hacer, pero resulta que es un error. No hay que hacerlo, no hay que mover las fotos instantáneas, ni las Polaroid, ni las Instax. La culpa, por lo visto, es de una campaña de los años 80 o los años 90, en los que una modelo salía en la playa abanicándose con una Polaroid. Entonces, aquello moló, empezó a triunfar y luego llegó la famosísima canción esta de Sekit, 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 de remuévelo, agítalo, tal. Pues no, ni puñetero caso, dejad las fotos quietecitas. Pensad que aquí hay unos químicos que cuando pasa el rodillo se extienden por la fotografía y comienza el proceso de revelado. Así que cuanto más quietecita, mejor.